muy buen día bienvenidos y bienvenidas a abracadabra mi nombre es Susy el día de hoy vamos a hacer un mandil que se usa muchísimo en los restaurantes en todo el servicio de comidas también lo deseamos puede ser para la casa vamos a ver cómo lo vamos a hacer le vamos a poner dos bolsas a cada lado una va a ir tal vez por aquí y la otra va a ir en esta parte a las bolsas las vamos a doblar y les vamos a hacer una costura en esta parte doblándole para que no se deshilache vamos a hacer todo alrededor del mandil excepto en la parte de arriba ya le hicimos un pespunte a las bolsas este va a ser el frente a las dos bolsas y de este otro lado ya le hicimos todo el rededor ya lo cosimos para que no se deshilache vamos a marcar el centro y vamos a acomodar las dos bolsas que queden a la misma altura las vamos a agarrar las bolsas con un alfiler para que no se mueva cada bolsa le vamos a doblar y le vamos a dar un pespunte ya cocimos las dos bolsas ahora en la parte superior es donde va a ir la cinta vamos a cortar las cintas para ponérsela como es muy ancha la tela tiene mucho de ancho voy a se lo voy a quitarle un pedazo que va a ser para bolsas cada mandil va a llevar dos cintas ya la tengo toda marcada claro me faltan más cintas verdad voy a cortarlas ya terminamos con todas bueno no con todas pero ya corte varias tiras después haré los demás mantiles vamos a coser estas tiras aquí tengo dos de las tiras que acabamos de cortar vamos por hacer una sola tira la vamos a unir de esta parte ya unir las dos tiras y ahora por el frente donde tengo aquí las bolsas donde marqué el centro del mandil ahí voy a empezar a fijar lo que es la cinta voy a fijar lo que es la cinta voy a fijarla toda la parte de arriba ya fijé la parte de arriba ahora lo que voy a hacer es esto de esta parte la voy a doblar pero voy a empezar desde por fuera de la cinta voy a darle aquí costura en donde termina voy a darle costura en toda 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 la cinta hasta que llegue yo a agarrar un pedacito de aquí ya que al final voy a cerrar por el medio ya cosimos las cintas vamos a cortar la punta para que pueda doblarse bien cuando esté al revés de los dos extremos aquí fue donde cosí toda toda la cinta y cosí parte ya del mandil solo quedó este pedacito de medio para cerrar vamos a voltear toda la cinta yo utilizo de estos palitos largos de madera para poderla voltear aquí ya salió saco el palito y jalo la cinta y ya quedó volteada toda la cinta en esta parte ya queda ya solo para planchar vamos a voltearla del otro lado con el mismo palito puedo empujar las esquinas para que ya queden bien salidas a la hora de planchar saco el palito por la parte de atrás aquí abro costuras le doblo y aquí vamos a dar un pescado quedó terminado el mandil vamos a mostrar se los muestro cómo queda falta plancharlo pero como voy a hacer muchos al final plancho todos normalmente todos los que son camareros todos los que trabajan en cocinas en restaurant en esta forma es como se abrochan los mandiles y aquí tengo para guardar las tijeras la comanda y lo que yo necesite para trabajar en cocina o en panadería y estos mandiles no los mandan hacer ya sea en blanco para panadería ya que se ensucian mucho con todo lo que es la harina pero todos los restaurantes camareros y todo en esta forma las cintas son largas para que no me vayan a estar colgando acá atrás muchas gracias por haberme acompañado hacer este mandil que son muy sencillos pero realmente se venden muchísimo y me los llegan a encargar en esta ocasión me encargaron muchísimos y voy haciéndolos poco a poco y cortándolos poco a poco no se olviden de suscribirse denle like me gusta nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós